Buenas noches, licenciada María Arteaga, buenas noches, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Los hemos trasladado hacia el fondo de lo que es el sector Chamelecón. Señora, ¿ha recibido en estos momentos un tamalito de algunas personas, alguna cena? Buenas noches. Pues, hasta ahorita son los primeros que entran, creo, porque, pues, hasta ahorita me doy cuenta. Y muchas gracias, se les agradece. ¿Ya había comido usted, señora? Pues, por ahorita no, yo he andado preguntando si habían venido a dar y nadie me dijeron, pues, hasta ahorita que mire el molote gente. Sí, muchas gracias. ¿Se perdió todo? Todo. ¿Qué necesitan acá? Pues, lo importante, creo yo, el agua para poder lavar las casas. No tengo cama, no tengo nada. Sí, pero en colchón, ¿verdad? No, allá están mis camas afuera, en el corredor, sí. ¿Ninguna autoridad municipal y del gobierno? Pues, por ahorita creo que nadie se ha presentado, porque todas estamos iguales de esta colonia. Sin agua, que es lo más importante. Necesitan ayuda acá, ¿verdad? Sí, claro. Aquí necesitamos la máxima de la ayuda, ¿va? Aquí, pues, estamos necesitados porque la cosa de la pandemia a la llena, ¿va? Ha perjudicado bastante. Ha perjudicado mucho. Bueno, miren, aquí está, allá va a comerse sus tamalitos. Muy agradecido, ¿verdad? Han llegado en un buen momento. Nosotros vamos a coordinar aquí las ayudas. A mí me toca chamelecón. Cuando decía Ariela Cáceres, vamos a venir acá. Sí, yo vivo por el lado del parque. Como no llegaron hasta allá, pues, logré verlos. ¿Logró verlos? Sí, sí, sí. ¿Tuvo que correr? Ah, claro que sí. ¿Le dan ganas de llorar? Ah, claro. Aquí vamos a estar. Aquí vamos a estar nosotros, oiga. Cerca de ustedes. Bueno, los esperamos y muy agradecida. ¿Su nombre? Yadira Améndola. Muchas gracias, doña Yadira. Mire, es importante recalcar también las personas que se acercan acá a querer ayudar. Me llamó hoy el gerente de la funeraria La Príncipe y me dijo, tengo en exposición 200 platos de comida. Señor, buenas tardes. Nosotros le decimos muchísimas gracias. Buenas noches, pueblo hondureño. Sí, como empresa que somos, ¿verdad? Estamos aportando un poco de lo que tenemos para poder compartir con el pueblo hondureño en estos días tan difíciles. Sabemos que la necesidad es grande, no tiene límites. Cualquier cantidad que se traiga de ayuda siempre va a hacer falta. ¿Van a seguir aportando ustedes a la gente que necesita, en este momento, la gente damnificada de estos sectores? Claro que sí. Esta es la primera ayuda que Funeraria Príncipe de San Pedro Sula trae a este sector. Vamos a seguir aportando más. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la gente de la funeraria La Príncipe. Mire, aquí se acercan niños, adultos. Aquí también estamos dando tamales de, tamales la patrona en el segundo anillo periférico. Los donaron 200 tamales aquí. Toda la comida sale poca. Ya no hay, ya. ¿Ya no hay comida, papá? No, hay poca ya. Poca comida tenemos aquí ya para la gente, pero no uno que otro, pero hay que ver cómo le damos a la gente aquí que necesita un tamalito. Y damos gracias a HCH por colaborar con nosotros, porque nosotros somos puro HCH. ¿No había venido nadie acá? Sí habían venido, pero vinieron unos carros temprano, nos lo dieron vuelta. ¿En la parte de arriba? En la parte de arriba y se fueron de regreso. ¿Ya aquí, en la parte de arriba, queda la ayuda del fondo, nadie se mete? No, nadie, nadie, nadie se mete. Ya la gente, ya por su propia cuenta, estaba lo poquito que tiene, estaba buscando. Nadie se mete aquí, hermano. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo? Acá estamos completamente en vivo. Señora, ya va a comer, ya va a cenar hoy. Ah, sí, tamalito. Sí. Sí, yo quería decirle de que aquí, solo la gente allá, pues los buses, por el punto de la calle de... Principal, ajá. Es que llegan las provisiones. Aquí nosotros, aquí no se asoma nadie. Nosotros no hemos recibido nada de nada. Nada, nada. Por este lado nada, ¿va? Mire, otra cosa, necesitamos médicos porque nos estamos enfermando. Claro que sí. Bueno, aquí, nosotros vamos a estar acá. Nosotros vamos a estar, nos toca coordinar el sector de Chamelecón, las ayudas, y lo vamos a hacer el 15 de septiembre en el sector de Chamelecón. Ajá. Y tenemos hambre, necesidad, Orlín. Aquí no hemos recibido a nosotros ninguna ayuda. Tenemos todas nuestras cosas perdidas. Bueno, con este contacto, a esta hora de la noche, al estilo único de HCH Televisión Digital, con las imágenes de mi compañero Dennis El Toro Menjíbar, retornamos nosotros a Estudio Principal. Buenas noches.